Bueno, sí señores, esta empresa se llama Gallery Airguns Colombia. Estamos ubicados en Cúcuta y Villavicencio. A todas las personas que les gusta la munición traumática, Ruberbal. Bueno, ya tenemos disponibilidad de envío inmediato para todo Colombia. Ventas al mayor y ventas al detal. También lo que son las pistolas traumáticas, marca Zeoni, marca Ecole, marca Blow, marca Retike. Todo disponible. Ahí están los números de contacto. Mire, la munición Oscursan, calibre 9 milímetros y también tenemos munición para revólver, calibre 3.80. Mire, este es el número de la sede de Villavicencio. 313-287-4607, ubicados en el Centro Comercial Los Centauros, local 37 en el centro. Y aquí en Cúcuta estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Boulevard, local 143. Centro Comercial Plaza de los Andes, local 83. Y en el Centro Comercial Oiti, en la plazoleta principal. 1-866-5607-4607, ubicados en el Centro Comercial Gran Boulevard, local 343.201. ¡Gracias!